Hola y muy buenas a todos, yo soy la Romy y hoy os traigo un vídeo de última hora Bueno, digo última hora porque me acabo de dar cuenta Pero esto me lo han pasado de hace 4 horas y a saber cuando voy a subir yo esto Porque todavía no he montado el capítulo de The Rubik's The Lock Así que eso Estaba mirando por Twitter porque espero mensajes importantes Haciendo todo lo posible para no espoilerme del capítulo de YouTube que todavía no lo he visto Y Karina Teno que fue la que me descubrió, la que me comentó Que Aikatsu iba a tener una serie nueva llamada Aikatsu Friends Pues me pasó hace unas 4 horas un vídeo de Aikatsu Que parece tal que como se titula, que es Aikatsu Baton Touch PV Aikatsu Friends Start at April Supongo que será como una especie de Baton Pass, aunque Aikatsu Stars no se termina de emitir hasta finales del mes que viene o por ahí Porque Aikatsu Friends empieza a emitirse a principios de Abril Como todas las temporadas desde la cuarta del Aikatsu original Y entonces pensé Aikatsu original, aunque ya me he espoilado de unos cuantos personajes Así que... Vamos a ver Y no, no, el vídeo no Por lo visto no tiene subtítulos A menos que estén íntegros en el vídeo Porque de las anotaciones solo están Los subtítulos generados automáticamente Por lo que Vamos a ver Ay, que... Ay, que cuquitillo Joder Echete menos a chivo, tío Ase tiempo que no a Aikatsu Espero que ese uniforme no sea spoiler Porque es la que llevaba las desfuegos al principio ¡Aaah! ¿Qué cago hay, tío? Estas son las Aikatsu Friends El diseño es raro de cojones, tío. Qué cucko, tío. Es raro de narices, tío. No, espérate, yo lo... Ups, se me ha colado la canción de El Emperador y sus locuras. Bueno, mejor dicho, la de Quintena no pesan. Se me ha colado, se me ha colado. Esto lo tengo que ver yo otra vez, ¿eh? Lo tengo que ver otra vez. Joder, qué rara la voz de Akari, coño. Nunca la había escuchado hablando. Es que no me voy a por esa parte todavía, tío. El Aikachu Friends tiene un diseño más raro, tío. Pero raro, pero... Raro con ganas, ¿eh? Pero... No ganan a Yume, tío. No da ganas con el diseño de Yukio Aikei. O como se llame. ¡Uh! ¡Ay, polla madre! Raro de narices, tío. Pero rarísimo. Y completamente... Me pilló completamente por sorpresa. Es que yo no me lo esperaba. Que solo había venido Twitter porque... Porque tenía mensajes... Porque tengo... Porque espero mensajes importantes. Y después me viene Karina, Romi, un vídeo de Aikachu. Y es en plan de... No me jodas. Que tengo la agenda apretadísima el domingo, tío. Que tengo que montar el rubido al Loki. Y después... Ve lo de Husto. Que me dijo Tati que el capítulo con sus títulos en inglés lleva desde... En ya.si desde las 2 de la tarde. Cuando normalmente lo ponen a las 6 o a las 7. Vamos, que me voy a cagar un poquito. De serme suerte. De serme suerte para sacar todo a tiempo. Aunque el vídeo de Husto ya ni de coñas para hoy. Ni de coñas. Como muchísimo para mañana o incluso para el martes. Pero... No lo sé. No lo sé. Por otra parte... Aunque por otra parte... El vídeo de Aikachu pues está... Está bastante guay. La verdad. No... No me esperaba ningún vídeo así. Así que... Más que la sorpresa, pues poquito puedo decir. Aparte de la sorpresa. En plan de... WTF. Pero bueno. En fin... ¿A vosotros os gustó este vídeo? Y... ¿Ya lo han visto? Y... Pues me lo pueden decir por los comentarios. ¿Cómo va Aikachu Stars? No. Eso ya... No. No. Lo único que sé de Aikachu Stars es que... Van por su segunda temporada y no pasan de ahí. O espérate. No. Deciséis y dos mil... Sí. Van por su segunda temporada. Porque si se puso en dos mil dieciséis. Y después... Eh... La temporada del Hoshino... Hoshino Tsubasa. Me parece que se llamaba en dos mil diecisiete. Y ahora pues no habrá más. Pasarán a Aikachu Friends. Eso es que Aikachu Stars tuvo que ser un relativo fracaso. Porque si no, no me lo explico. No. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Yo simplemente espero que... Que Aikachu Friends no... No haga tanto copy-paste del Aikachu original como hizo Aikachu Stars. O por lo menos al principio. Porque... Bueno. Los que... Los que se hayan visto el vídeo que hice sobre Aikachu Stars en marzo del año pasado. No. O de hace... Pero... Creo que fue hace dos años. Me... Me... Me van a entender bien. Porque... Copiaron hasta nombres de marcas. Una copy-paste de... De... De Ran. Pero con... Un diseño de personajes distinto. Que es el de... Shigatsu Wakimi no Uso. Y el de Maho Iku. Pero... No sé. Yo espero... Yo Aikachu Friends lo veo un poquito más fresco. Yo espero... Yo solo espero que no la caguen mucho con eso. Y si... Revelan esta ficast. Que seguramente revelará en estos días. Pues yo no sé si voy a poder hacerle vídeo. Estaría de puta madre. Pero... Tengo... Tengo unos días más apretados. Que eso es... Eso es anormal. No... No voy a poder sacar tipo manual para poder hacer vídeo de Aikachu Friends. Y es más. Cuando Karinate no me reveló... O sea. Me dijo de su existencia... De la existencia de Aikachu Friends. No pudo hacerle vídeo precisamente por eso. Porque estoy muy liada. Lo de Kirato Prichan... Fue... Fue... Un milagro que difícilmente se podrá repetir. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo... Inesper... Este vídeo sorpresa. Y si es así. Pues le podéis dar a like. Suscribirse. Y seguirme en mis redes sociales. Que son Facebook y Twitter. Y... Hacer... Y también... Sobre todo en Twitter. Publicó cosas muy chulas. Como dibujos. Que ya me haré de bienar. Paciencia. Y... Me... Y algunos memes. Que... Está mal que... Esta fue que yo lo diga. Pero... Los memes que subo son... Hora puro. Y los que suben los demás... Ya... Tela. Pero bueno. Tampoco me quiero enrollar más. ¡HASTA LA PRÓXIMA! De la moda y la amistad. Y tocará principalmente... El tema de la subida de vídeos y sitios de streamings. La historia se centra en Mirai Momoyama y Emo Moegi. Dos aspirantes a...